¿Qué pasa cracks? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Gente estamos de nueva cuenta en una partidita de Free Fire Y pues como les voy a comentar que me entraron Bueno vi un video en Youtube y me entraron ganas de Hacer el reto de jugar la partida entera sin ninguna cura Osea no curarme, aunque me disparen y tenga poca vida Así dejármela hasta el final, hasta que me maten Y pues me pareció interesante Este video lo vi de tu padrino Youtube Bueno tu padrino el de Colombia Y pues me pareció bastante interesante, bastante curioso Al probarlo en pues yo y subirlo al canal Y pues vamos a ver que sale de esta, a ver que sale Voy a agarrar, uy, voy a agarrar esto Uy, gente, gente cayó aquí Gente cayó Gente aquí Enfrente Deja en la web La pongo aquí Vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí Cuidado porque hay mucha gente cayó aquí Vengo aquí A ver, a ver, a ver, a ver Se pasa a la otra casa, se pasa a la otra casa Están enfrente, están enfrente Frente de Venga, a ver Miren, miren Muerto, muerto No la voy a agarrar la cura No la voy a agarrar porque Después La tentación a veces me equivoco Venga, venga, venga Venga, venga, venga Qué buena le hicimos Nomás Bajando Pum, pum, pum Dos kills ya A ver Uy, pero Ya tal vez me están disparando Voy a poner una pared Porque no acabé de voltear bien Aquí Primero Y ahora Aquí está, aquí está, aquí está Muerto, 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 muerto Qué buena, qué buena La estamos haciendo Puede acabar bien el reto O puede acabar mal Uy, enfrente tenemos gente ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Sal, mi amor ¿Dónde está? Tengo que tener mucho cuidado Porque ya tengo Así La mitad de la vida Casi A ver ¿Dónde estás, mi amor? Sal No sé si jugármela En ir Rápido Me la juego Venga, venga, venga Corre, 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 corre Y pues Dos personas me están viendo Son las dos que maté Bueno Uy, uy, uy ¿Dónde está, dónde estás? ¿Dónde está, gente? ¿Dónde está, dónde está? Mira lo que está Ahí está, ahí está, ahí está Tengo que tener muchísimo cuidado 66 de vida ya A no ser Es que si voy Me la voy a jugar un chorro A ver, a ver, a ver Dispárame Lo que no sé Lo que no sé Es si puedo también agarrar Hongos Pero pues Vamos a Vamos a probar esta así Sin nada Ya En la próxima Si me matan ahorita En la próxima intento ya Con puros hongos Porque el reto es sin curas Así que no hay problema Yo creo Pero vamos a ver En esta A ver cómo nos salen La primera vez No es ese Ah, no, ese es un señuelo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sal, sal Asoma la chompita Venga, venga, venga Me la juego Es que me Bueno, no me tiene rodeado Pero No sé Miren, ahí está A ver, a ver ¿Saben qué? Me voy a mover Sí, sí, sí Porque después Me voy a mover por acá Me voy a mover por acá Y ya rodeo por allá Y agarro Luteo al que maté Ahorita Y me encargo Después de ese Estoy planeando Irme en carro Pero no sé Miren, miren Voy a poner pared A ver No tenía nada No sé No sé si jugármela Pero O me la juego Con Sí, me No Me agarré unas curas Me voy a agarrar Quítate esto Quítate esto ¿Dónde está? Ya se iría, gente Me voy a colocar Ah, mira Quiero Aquí me va a dar Me va a decir Venga, venga, venga Allá está el fondo ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la casa Ahí está Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Me iré Y me hubiera ido Me voy en mentirolesa Corre, corre, corre Corre, corre ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corre, corre, corre Que no te den Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me mataron No manches Está bien difícil el reto Pero venga, venga Vamos a darle otra vez La última El último intento ya En esta ocasión Sí voy a utilizar Voy a utilizar Este ¿Cómo se llama? Los hongos Y pues Nos vemos ahorita, gente En la partida Bueno, cracks No sé por qué No se grabó El principio de la partida No se grabó Lo último Lo último Pero estuvo muy Pero que muy épico Así que Disfruten del video Y así que Más que nada Comencemos Voy a lanzar una granada Venga, venga Venga, venga, venga Muerto, 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 muerto Venga, venga No me acuerdo Muerto Headshot Qué headshot Le metí Uy, le hicimos bien buena Venga, venga Con pena Qué buena Qué buena Baila, baila, baila Baila, baila, baila Qué buena Bueno, cracks Espero que les haya gustado El video de hoy Este fue el reto El retazo Espero que les haya gustado Denle like Compártanlo Ya saben Comenten Si quieren más retos así Y pues Nos vemos en el siguiente video, cracks Bye Chau Chau